Metro Golden Mayer presenta Parte 1 6 F friendship ¡F! 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 ¡Puja! Escuche. Por aquí pasa el río Wally. Yo, yo. ¿Es este el acantilado Mutia? Yo, 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 yo. ¿Qué río es este? Nadie lo ha acusado porque más allá de él se encuentra el acantilado Mutia. Temo que pierde su tiempo con él, porque está en estado de yuyo. Bien, Leama, puedes llevártelo. Si, si, buena. Creo que no fue de gran ayuda. Siempre será la misma leyenda. El acantilado Mutia es muy alto, muy peligroso. A lo que se refieren es que si los elefantes tienen un cementerio, debemos dejarlos en paz y no tratar de entrometernos. Pues tal vez tiene razón. ¿Qué? ¿Y permitir que se pierda un millón de libras en marfil? Ni cuánto interés tienes en evitarlo. Para mí significa salir de este agujero. Estoy muy interesado. Yo también. ¿Puedo ayudar a mi esposa del Dr. Cotter? Encantada, se lo agradezco. Estoy... buscando a mi padre. No entiendo por qué no está aquí. Me envió un cable. Mi nombre es Parker. Bien, Parker. Oh. Disculpe. Su nombre es Parker. Parker, qué interesante. Hizo bien en venir. Es el Sr. Holt, el socio de su padre. Ah, sí. Encantado. Ah, qué buena suerte. ¿Qué tal? ¿Vendrá mi padre o tal vez salió de viaje? No, no ha salido de viaje. Llegó justo a tiempo. Bueno, quiero familiarizarse por el lugar. ¿Ya recogió su equipamiento? Todavía no. No importa, lo haré yo. No hay de mis mascotas, Sr. Holt. La recogerá por mí, por favor. Sí, desde luego, señor. Bien, comenzamos ya. No es un gran recorrido. Ve ese edificio allá. ¿Cómo está mi padre? Muy bien. Él siempre está bien. Sería una lástima que se volviera a cortar el cabello. ¿Cómo? ¿Cómo? No me escuché. A mi esposo me gusta que esté a la moda. Llegó. Llegó. No quiero introducirme, pero sí que sea ver a su padre a solas. Sí, lo prefiero así. Oh, ya veo. Mientras él ofrece algo, no dudé en llamarme. Usted sabe que en una comunidad no está. Bueno, tal vez la vea esta tarde. Venga a tomar el té conmigo. Me muero por saber de Londres. Hola. Hola. ¡Chain! ¡Oh, qué sorpresa! Oh, papá, no hagas preguntas, no hagas nada, solo alégrate de verme ¿Qué haces, hija mía? Estás llorando, pero no hagas eso, hija mía, no es necesario No sé, pero tendrás que esperar hasta que termine Ya, he terminado Déjame mirar Igual No tanto, un poco más caro, soy más gordo Eso es solo porque me has echado de menos Porque me has echado de menos, ¿no es así? Oh, bastante, mi niña Eso está mejor Ahora vi que estás contento de verme o me iré en este momento Pues temo que tendrás que hacerlo ¿Cómo tendré que? Escucha, papá, de hoy en adelante he terminado con la civilización Le convertiré en salvaje, como tú Después hablaremos de eso, ahora deja que te mire Atractiva Muy atractiva No sé cómo pude hacerlo Un cable para usted, señora, para llegar en el barco ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno que me caiga un rayo en la cabeza si no es la señorita Jane! ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, dígame, ¿qué la trajo hasta este horrible lugar? Es una perfecta crítica del África ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice el cable, papá? ¡Ja, ja, ja! Lo enviaste, tú dices que llegarás hoy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A eso llamo a un buen servicio! Hola ¿Qué te parece esta sorpresa, eh? Mi hija, el señor Jorge El señor Jorge y yo ya nos conocemos Ha sido tan amable que recogió un equipaje ¿Lo encontró? ¿Así es? Ordená que lo traigan ¿Aquí? Sí, le indicaré dónde ponerlo ¡Muchachos, cojejado! Mira, muchachos, pon este baúl aquí Viese que contiene ropa ahí Y eso, póngalos por ahí ¡Perfecto! Solo acomódenlos donde haya lugar ¡Eso los pueden dejar! Sí, no importa ¡Ahí! No, en cualquier lugar ¡Oh, por todos los cielos! Bueno, te dije que venía a quedarme ¿Pero qué es lo que traes en esos baúles? Todo lo necesario para vivir ¿Lo necesario? ¿Le gustaría tomar una taza de té, señorita James? No sé su inglés Viajé seis mil millas Todo lo que me ofrecen es una taza de té ¿Qué tal una copa? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Le traeré una! ¿Pueden ordenar que traigan lo demás? ¿Qué? Me agrada el señor Jorge Es simpático ¿No crees? ¿Seis baúles? ¿Qué? ¿Eh? ¡Hablaba del señor Holmes! ¡Oh, sí! Es una gran persona Nos entendemos bastante bien También odia a África ¿Odia a África? ¡Ah, sí! No puedo creerlo ¿Por qué no? ¡Oh! Es tan fuerte Y se ve tan resuelto como tú A mí tampoco me gusta África Tampoco creo eso Bueno, creo que será mejor que me vaya de aquí No seas tonto, papá No te preocupes por mí Me has bañado muchas veces Y también has estado cerca de golpearme en algunas ocasiones Muy cerca Tal vez si lo hubieras hecho no sería tan obstinada Y lo soy Muy obstinada Ey, 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 pero dime ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¿Liviar mi cara? ¿Qué tienen de malo el jabón y el agua? Tienen mucho, papá Debo conservar este cutis fresco ¿Quién es eso? ¿Quiénes son? Oh, los guacobas ¿Y aquellos de los penachos? Son escaborandas De nuevo tienen hasta 200 plumas de vestuos en cada uno de sus vestidos Se podría decir que prácticamente están emplumados ¿Qué hacen aquí? Eh, vienen a negociar a la aldea Está bien, vamos a negociar ¿Qué estás entrometiendo en mi negocio? ¿Entrometiéndome? Estás equivocado Le estoy manejando ¿Qué es? Trae mi sombrero Siempre cantan así cuando vienen a negociar ¿No es una canción? Enfocan a sus dioses para tener la mejor parte del negocio No los puedo culpar Papá, mejoras de lo que era una pequeña tienda Yo creo que haya sido muy sencillo Escucha, jovencita Me has agravado Me gusta la vestimenta de esa muchacha Muy bien Parece que sus compras han tenido ir Como sufrimos las mujeres para ser hermosas Bien, bien Veo que ella conoce a la alta sociedad Son nuestras mejores amistades Sí, lo sé Imagina fuera de la moda Ahora deje que le muestre como viste a los hombres Llambo Llambo, buena Llambo, muchacho Las marcas de los escudos significan que son los guerreros más bravos de la clima ¿De veras? Ese muchacho pequeño parece inofensivo A tu traje Si pudiera leer su escudo sabría que ha matado a cinco leones ¿De veras? O a cinco hombres Ah, disculpe, esos hombres son los guacombas Notará que su vestimenta es completamente diferente ¿Y esas chicas son de la misma tribu? Sí, así es Su sombrero, señor Parker O morirá de insolación, señor Gracias Es temprano para que empiece con esto, ¿no crees? Sí ¡Ese bebé! Miren ¿Qué les parece si nos va? ¿No crees que todavía soy una niña, no? No, tengo pruebas de que no es así ¡Oh, miren! Cada hombre tiene su penacho ¿Quiénes son? La asamblea de los alowas Parker, ahí está el jefe Untaki Tal vez podría decirnos algo sobre el acantilado Mutia Ni pensarlo ¡Oh, lo he intentado durante muchos años! Papá, ¿qué cosa es el acantilado Mutia? Bueno, cuando acaben con esto esperemos que estén de buen humor para comerciar con nosotros Vamos Sí, vamos Papá, todavía no me has dicho nada sobre el acantilado Mutia Bueno, ¿recuerdas que una vez te conté una leyenda sobre elefantes? Ajá, cientos, ¿cuál de ellas? La de ¿por qué jamás encuentro un elefante muerto en la selva? Mmm, déjame recordar ¡Por supuesto! Ahora un acuerdo Un elefante siempre sabe cuándo va a morir Y cuando siente que es hora, dirige sus pasos a un lugar especial Donde por siempre irá a deposar con sus ancestros Un hermoso lugar Así es El cementerio secreto de los elefantes En algún lugar del este hay una misteriosa barrera de montañas Llamada el acantilado Mutia Y a los nativos no se les permite decir dónde se encuentra Es un secreto Tabú Y si se sabe de alguien que solo lo haya mirado Debe morir a manos del brujo de la tribu Ahora Holt y yo creemos que más allá del acantilado de Mutia En algún lugar Se encuentra el cementerio de los elefantes ¿Lo creen? Pero, ¿para qué? ¡Oh, desde luego! ¡Marfil! Suficiente marfil para abastecer al mundo Hay un millón de libras para quien lo descubra ¿Y cuánto me tocará por ayudarles? No vas a ayudar No puedes Señor Holt Sé que usted lo entiende Tengo unos deseos terribles de ir Bueno, creo que si de verdad tiene tantos deseos como dice No será una molestia Creo que es usted Probablemente el hombre más simpático que he conocido ¡Oh! Simpático es el que hace lo que quiere ¡Eres un padre desagradable! ¡Estoy loca por ti! ¡Oh, Kate! ¡Díjame! No estoy acostumbrado a esto ¿Sabe disparar? Igual que un ángel ¡Liano! ¡Dame un rifle! ¿Billy? ¡Sí, señorita Jane! ¡Tu sombrero! ¡Oh! ¿Pero eso? ¡Ah! ¿Es hecho? ¡Bastante! ¡No! 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 ¡No ¿Y molestia en algo? ¿Soy un estorbo? En lo más mínimo. Lo ha hecho maravillosamente. Será mejor que se cubra con esto. Gracias. La altura hace que varíe mucho la temperatura. No tengo frío. Se lo puedo asegurar. Está muy callado. Así me siento. ¿Sabes, Jane? No me considero un hombre romántico ni nada por el estilo. Pero si logramos salir bien de todo esto, habrá una oportunidad para mí. ¿Conmigo? No lo sé. Yo no he pensado mucho en eso. ¿Pero lo pensará? Creí que odiaba a este país. Pero desde que llegó creo que lo ama. ¿Es verdad, Harry? Eso me alegra. ¿En serio? Que me guste el África. ¿Se burla de mí? Solo un poco. Es posible. Pero con ternura. El ojito de la llena impresiona demasiado. Horrible ruido, ¿no es así? Aún así no lo sé. Es parte de todo esto. Ama todo esto, ¿eh? Lo amo. ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿No es maravilloso? Y lo más gracioso es que siento como si estuviera en casa. ¿En verdad? Buenas noches, Harry. Qué mano tan curiosa. Tan capaz y tan fuerte. Y sin embargo, tan suave y tan blanca. No la rompas, Harry. Tal vez me necesite usarla otra vez. Lo siento. Buenas noches, Jane. Que duerma bien. ¿Dormir? ¿Entre todo esto? ¿No es grandioso? Tan grandioso. Tan fiero. Y tan infinito. ¿No lo crees? Ahí hay otro más. Y muy cerca. Sí, demasiado cerca. ¡Piano! Sí, Juana. Será mejor que un hombre mantenga el fuego toda la noche. Sí, Juana. ¿Qué es eso? Debe haber una aldea cerca de aquí. Los tambores no están quietos. Me parece que se aproximan. Así es. ¿Qué fue eso? Se oyó como un animal. ¡Juana! 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 No disparen. ¡Juana! 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 Es que el acantilado Mutia muera. ¿El acantilado Mutia? ¡Nadie puede repetirlo! ¡Juana! 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 ¿Este hacía donde señaló? Sí. Tenemos que protegerlo. Pronto, muchachos. Todos de sus duelen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Así que él está muy muy precisada. ¿Qué es tan raro? ¡Gracias! 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 ¿Qué fue lo que dijo? Dice que buscan a un hombre que ha quebrantado la ley de su trigo. Nadie ha pasado. No habíamos visto. Claro, eso fue lo que le dijo. ¡Guayla! 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 Parecen demonios. Son los Subangas, una de las tribus más fuertes y temidas. Sin embargo, tienen miedo al acartilado, bucchia. Tanto es no sea miedo, sino superstición. Para algunas tribus, los elefantes son sagrados aún en vida. Cuanto más y están muertos. ¿Se han ido? Muy lejos. Bueno, preparémonos a saberlo. ¡Nos lo dirá ahora! ¡Vamos, levántate! Está muerto. Cualquiera que vea el acartilado, bucchia, debe morir. ¡Pobre hombre! Murió muy pronto. ¿Lo crees? ¡Lo dudo! Estaba loco de miedo y aún así pudo señalar. Y esa es la dirección hacia la que señaló. Sí. ¿Con qué es? Es el acartilado, muria, ¿eh? Sí. Y todo lo que tenemos que hacer es escalarlo. ¿Qué alto? La madre sierra debió tener algún gran secreto allá arriba para poner una pared como esta. ¡Puera! Suéltala. ¿Pero será peligroso? No, creo que no. Sin embargo, debemos tratar de prevenir accidentes. ¡Tengan cuidado! Esto está muy resbaloso. ¿Está bien, Jane? Por el momento. ¡Tengan cuidado! Tranquila, no se pongan nerviosas, Jane. ¡Jane! Estamos bien. ¿Qué había en ese paquete, Parker? Medicinas. Alimentos. Pobre diablo. Lástima, pero no podíamos hacer nada por él. ¿Ya está bien? Sí, está bien. ¿Y cómo están los muchachos, Riano? Están bien, Juan. ¡Bien! ¡Con cuidado! Bien, Jane. Con cuidado. Perdón. Ahora. Deme la mano. ¡Jane! ¡Defenla, Juan! ¡Jane! ¡ silencio! Tranquila, Jane. Tranquila. ¡Jimmy! ¡Dame la mano! Dame la mano Abundanada Bien hecho No soy una tonta, Harry Lo siento Bueno, prometo perdonarla si no lo vuelves ¿Quieres sentarte y descansar un poco? No, gracias Prefiero continuar ¿Estás seguro? Sí Buena chica Vamos ¿Cómo están los muchachos, Leonardo? Bien, Buena ¡Aula! ¡Aa! ¡Aa! ¡Aula! No creo que necesitemos eso más Déjeme ayudarla Papá ¿Te importa si me detengo un momento? A todos nos hará bien descansar un poco ¿Hay algo que desee? Ah, sí Un baño caliente ¿Qué fue eso? No lo sé ¿Qué piensas, Leonardo? Tal vez una llena, Juana Tal vez Bueno, vamos ¡Aa! 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 ¡Ese grito era humano! ¿Humano? ¿No? Parker, ¿te parece bien si... si volvemos? Para mí es suficiente. Papá, sé por qué lo dices. No me considero un obstáculo. No tengo miedo de unos gritos extraños. Vamos por ese marfil. ¿Riano? Vamos. Sí, mensal. Bien, Riano. Vamos. Sí, buena. ¡Hunga! 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 ¿Qué pasa? Tener miedo, buena. ¿No tienes un látigo en la mano? Dale algo más en que pensar. ¡Hunga! 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 De nuevo, vamos. ¡Hunga! ¡Hunga! ¡Otra barrera! ¿Significa que perderemos el rastro de los elefantes? Sí, pero si tenemos suerte lo hallaremos del otro lado. ¡Mi escopeta! ¡Hunga! ¡Hunga! Creo que somos intrusos, Riano. Haz que los muchachos retrocedan. Y buena. Con cuidado, Jake. Tranquila. Cuidado. Hay que detenerlo. Cuidado, Jake. Hay cientos de ellos. Y un elefante moribundo tiene que cruzar esto. Miren ahí. Me sentiré mejor cuando hayamos dejado atrás todo esto. Balsas. Buena idea. Riano. Sí, bueno. Coto en madera para balsas. Sí, bueno. ¡Hunga! 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 ¿Qué te parece para una escena doméstica? No me dirás que es peligrosa ¿Peligrosa? No me gustaría molestar a su cría ¿Cómo están haciéndolo? Voy a asesorar ¡Rápido, Riano! Lo podemos esperar todo el día ¡Sí! ¡Cira! ¿Ya está? ¡Dame la mano ahí! ¡Dame la cara! ¡Está bien, Riano! ¡Váyanse! Pero, Javi, ¿no vienen con nosotros? Bien, creo que los muchachos necesitarán un poco de evacuación para que continúen Estaremos cerca de ustedes todo el tiempo ¿Y en Riano? ¡Vamos! ¡Cuidado con la balsa! No creo que podamos seguir un curso en línea recta, Javi Deseo desviarme Después de todo, viven aquí ¡Colócate en el centro, Jane! ¡Y quédate ahí! ¡Está bien! Creo que tienen curiosidad ¿No es así, padre? Oh, eso espero Riano, el rifle ¡Sí, mensal! ¿Cerviosa, Jane? No, ni un poco No dispares sin apuntar, Jane Hay que dispararles en torno a la oreja Si no, solo nos heriríamos Se pondrían curiosos No, Ritz, Harry Trataré ¿Cuál es el taxi? Eso creo Eso espero Nos adelantaremos, Riano Bien bueno ¡Más a prisa, muchachos! ¡Vamos! ¿Todavía le agrada, Jane? Estoy loca por esto ¡Loco yo por haberte traído! Pero, papá Si parecen taxis Lleguen día lluvioso ¡Muy bien! ¡Vallejo! ¡Dispara! ¡Deténganse! ¡Alto, Parker! ¡Ya son muchos! ¡Alto! ¡Deténganse, muchachos! ¿Qué pasa? ¡Dispare, Harry! ¡Dispare! ¡No puedo! ¡Mi rifle se atascó! ¡Dispare! ¡Aléjense, Parker! ¡Antes de que vuelva! ¡Está bien atrás! ¡Rápido! ¡Vamos, muchachos! ¡Dispare! ¡Oh, Harry! ¡Harry, cuidado! ¡Se está sumergiendo! ¡Cuidado está debajo de ustedes! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Mantengan la nivelada! ¡Espera, Hulk! ¡Ayúdame! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Malá! Es tarde para poder ayudarnos. Cuidado muchachos, ahí vienen más. ¡Vamos a la orilla! ¡Deprisa! ¡Aprisa! ¡Muy bien! ¡Aquí, Riano! ¡Aquí! ¡Papá, ven! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Caminen a la silla! ¡Vamos, Riano! ¡Dame un rifle! ¡Sí, Riano! ¡Se acercan, Parker! ¡No disparen! ¡O nos atacarán! ¡Vamos! ¡Riano! ¡¿Quién más murió?! ¡Me toca! ¡Murió o muera! ¿Fue ese grito que escuchamos? Debe haber sido él. Parker acampa aquí con los muchachos. Yo iré a ver si vuelvo a encontrar el rastro. ¡Harry, no se vaya a perder! Trataré de no hacerlo. ¡Luz, vendad conmigo! ¡Ten los ojos a ambos, eh! ¡Alejémonos un poco más del río! ¡Con permiso, muchachos! ¡Bien! ¡Acamparemos aquí, Riano! ¡Sí, Buara! ¡Aptura! ¡Uli! ¡Opa! Oye, una tienda aquí. Otras aquí. Eh, y ustedes por allá. ¡Está bien, Buara! ¿Qué fue eso? ¡Son monos! ¡Mira! ¡Por Dios! ¡Padre! ¡Ese grito! ¡No! ¡Papamila! ¡¿Quién es usted? ¡Bájese! Riano, háblale en tu idioma. ¡Oye, Opa! No entiendes. Que alguien intente otro dialecto. Abdullah, Yari, Macay. ¡Tiene modo palabra! ¡Bájese ahí! ¡Bájese ahí o disparo! No creo que sepa lo que es un rifle. ¡Bájese ahí o sea, no tendremos toda la tribu extima! ¿Dónde fueron? ¡Jane, no debes alejarte! ¡Jane! ¡Jane! ¡Jane, ¿dónde estás? ¡Jane! ¡Jane! ¿Dónde estás, Jane? ¡Jane! ¿Dónde estás? ¡Jane! ¡Contéstame, Jane! ¡Párquez! ¿Dónde estás, Jane? ¿Por qué no contestas? ¡Párquez! ¿Pero qué es lo que pasa, Párquez? ¡Jane! ¡Se la ha llevado! ¡Jane! ¿Va a ir? ¿A qué te refieres? ¡Espera! ¡No me dejes caer! ¡No me dejes caer! ¡No me dejes caer! ¡No me dejes caer! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Déjenme! ¡No! 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 ¡Pico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, gracias! ¡ Anda! ¡Fuértenme, déjeme ir! ¡Bruto, salvaje! ¡Déjeme ir! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios, que te malla! ¡Oh, Dios, que te malla! ¡Digo! ¡Digo! Gracias. Gracias. Gracias por protegerme. ¿Me? Dije, gracias por protegerme. ¿Me? No. Puso la palabra me, para mí. ¿Mí? Si no, para usted, soy usted. ¿Usted? No. Soy Jane Parker. ¿Entiende? Jane. 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 Sí, Jane. ¿Y usted? Jane. Jane. ¿Y usted? ¿Y usted? Tarzan. 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 Jane. Tarzan. Jane. Así es. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. 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 Tarzan, Tarzan, ¿a dónde va? Tarzan, no se vaya sin mí Tengo miedo de ella Tarzan, Tarzan, lléveme con usted Tarzan, Tarzan, espere, voy 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 con usted Tarzan, espere, voy con usted ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¡En el árbol! ¡Acá arriba! ¡Papá! ¡Padre, aquí estoy! ¡En el árbol! ¡Hola, mento! ¡Está bien, Jane! ¡Ya vemos! ¡Ya vemos! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas, Jane! ¡Quédate donde estás! ¡Te bajaremos! ¡Prófilo, Riano! ¡Sube al árbol! ¡Sí, fuera! ¡Papá! ¡Riano! ¡Cuidado con este enorme mono! ¡Hurri, no dispare! ¡No dispare! ¡Ya, ya! ¡Está bien, está bien! Entiendo, llores, hija. Paul, reúne a los hombres y vámonos de aquí. Espera, Parker. Puede volver. ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Harry! Está bien, vámonos. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo que me ha pasado el tiempo? ¿Retrochártelo? ¿Por qué? No hay necesidad. ¿Entonces qué es? Estuviste muy asustado. Al principio. Creí que era un salvaje. Pero me di cuenta de que no. Eso es todo. No puedo entenderlo. ¿Cómo llegó hasta aquí? Eso no importa. Es feliz. Al menos lo era hasta que... ¡Papá! ¿Este su grito cuando murió ese mono? Probablemente jamás ha sido ingeliz. Oh, no es como nosotros. Es blanco. No importa que sean blancos o no. Las personas que llevan una vida así carecen de emociones. No son humanos. ¿Humanos? Él es humano, lo sé. Riano, manda por más leña para el fuego. ¿Interrumpo algo importante? Jane, creé que hiciste mal en matar a ese mono. ¿Mal? Fuiste cruel. ¿Con quién? Con... Con él. ¿Por qué se ríe, Harry? Pues es lo mejor que se puede hacer, ¿no? ¿Es gracioso? Gracioso. En extremo. Que usted considere los sentimientos de un hombre mono. Lástima que no pude matarlo también cuando tuve la oportunidad. Yo no hablaría así. ¿No cree que se comporta un poco melodramático y absurdo? ¿Absurdo? En extremo. ¡Buona! 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 ¡Mohamed muerto en el río! ¿Cómo pasó? Riano encontró pisadas en la arena. Haz que los demás regresen al campamento. Sí, Buona. ¡Harry! ¡A la casada! ¡Harry! ¿Quiere que... ...que lo hizo? No lo sé. ¡Otro! ¡Harry, Harry! ¡No puede! ¡No es un animal salvaje! ¡Es un asesino! ¡Eso pensó el de usted cuando mató a ese mono! Jane, no podemos quedarnos esperando a que nos mate uno por uno. ¡Oh, pero...! ¡Comprende que no somos un peligro para él! ¡Papá! ¡Puedo hacer que él me... ¡No! ¡Habla su idioma! ¡Sé que puede entenderme! ¡Déjame probar! ¡Eso es ridículo! ¡Déjenme intentarlo! ¡Vale la pena, Harry! ¿Nos arriesgamos? Bueno, si tú piensas que está bien, lo haremos. ¡Tarzan! 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 ¡Harry! ¡Harry! ¡No debe hacer esto lo prometió! ¡Déjenme andar con él! ¡Harry! ¡Regresen! ¡Aroja! ¡Fuera! ¡Es sangre! ¡No herí! ¡Otra gota! ¡No herí! Un brome arco ¡No herí! ¡No herí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zartan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahí? ¡Suscríbete al canal! ¿No sabes que debes tocar antes de entrar a mi baño? No Debes saber que esto ha empeorado tu herida en la cabeza ¿Cabeza? Cabeza Cabeza La cabeza está bajo el cabello ¡Cabeza! ¡No, Tarzán! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! Bueno, ya no puedo fabricarte más vendas ¡Vas a marearte y te caerás! ¡Ya oíste, Tarzán! ¡Vas allá! ¡No me estoy divirtiendo! ¡Tarzán! ¡Te vas a caer! ¡Tarzán! 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 ¡Tarzán, ¿dónde estás? ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Vamos, Tarzán! ¡¿Dónde estás?! ¡No fuiste nada, educado! Te comportaste como un muchacho travieso ¿Muchacho? ¡Sí! ¡Tarzán! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¿Sí? ¡Sí, ir! ¿Ir? ¡Sí, no! ¡No! ¡Tarzán, déjame ir! ¡No! ¡No! ¡No dije dentro! ¡Dije no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Lindo, Tarzán! ¡Lindo, Tarzán! ¡Lleva a Jane allá! ¿Jane? ¡Sí, allá! ¡No! ¡No! ¡Esta vez se engañó! ¡Ah! ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Me restituí! ¡Ah! ¡Tarzán! ¡Sálvame! ¡Venme atrás de mí! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡No me lleves! ¡Ah! ¡Tarzán! ¡No! 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 ¿De qué color son tus ojos? Sí Lo sé Del color de la selva Verde grisáceo Me pregunto cómo lucirías vestido Muy guapo Serías un gran éxito en Londres Y creo que te gustaría ¿Gustaría? No puedo decirlo Las mujeres son tontas Te echarían a perder ¿Perder? No creo que debería hacerme así Eres muy atractivo Me gusta decir cosas a un hombre que no entiende Que no sabe Lo que es un beso ¿Gustaría? Eso te lo he puesto Entiéndome a la orilla ¿Orilla? Allá, orilla Déjame, Tarzán Déjame ¿Qué sientes? Alcánzame Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Dónde están mis botas? Me gustaría que no jugaras tanto ¡Dame esas botas! Tarzán, por favor, dame esas botas ¡No! Tarzán, suelta, suelta mi pie ¡Oh, me lastimas! ¿Lástimas, lastimas? No seas tan gracioso, suéltame Está bien, cuando hayas terminado me pondré mis botas ¡Ah, tarzate con cosquillas! ¿Gustaría? Nada de eso Jane No puedes acariciarme así Sí Es más grande la tuya ¿Te gusta esa diferencia? Nunca había aceptado a una persona como yo, ¿no es así? Tarzán, ¿dónde vas? No te vayas ¡Oh, Tarzán, por favor! Claro premio ¡Oh, Tarzán, por favor! No te vayas ¡Gracias! ¡Arula! ¡Anda! ¡Arula! 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 ¡Para! ¡Arula! ¿Qué pasa Riano? ¿Están cansados? ¡Dame este lápiz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien más que está cansados! ¡Andando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es solo pensar en ser feliz. Y soy muy feliz. No tengo miedo. Ni me arrepiento. Ah, Tarzán. Quisiera hacerte comprender. Tal vez pueda. Con el tiempo. Ven acá. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Nosotros? Tú y yo. Tú y yo. Tarzán, lo has dicho bien. Tarzán. Jane. Lastimas. Muchacho. Tarzán. Jane. Esa es toda una oración. Tarzán, ¿qué pasa? No. No. Parker. Riano, acamparemos aquí. Sí, bueno. Acamparemos aquí, Parker. No puedes continuar. Debemos de... Yo tomaré esa. Decisió hoy, Guara. Mañana podrá continuar. ¿Qué me voy en mañana? Mañana bueno como hoy, Guara. Hagan lo que quieran, yo continuaré. Parker comprende, solo 10 minutos, debes descansar. Por favor. Está bien, solo 10 minutos, no más. Bien. Riano, dale agua. Sí, Guara. Son lágrimas, Tarzán. Jamás las habías visto, no es verdad. Sabes por qué están ahí. Debo despedirme. Debo ir con él. Sí, debo ir. Tengo que hacerlo. Él me ama. ¿Mamá? Él me ama también. Soy todo lo que tiene. Adiós. ¿Adiós? Sí. Oh, Tarzán, Tarzán, no me mires así o de esa manera. Si lo haces, no podré irme. ¿Qué debo hacerlo? ¿No lo ves? Adiós, mi amor. Oh, cielos. ¡Harry! ¡Harry! Vine a dejarme con ustedes. ¡James! ¡James! Papá, papá. Ah, ya, todo está bien ahora. ¿Harry? ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡No te vayas! ¡Ven, volveremos todos juntos! ¡Tarzán! 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 ¡Qué linda! ¡Nos perteneces! ¡Y él vino a dejarte! ¡Ahora debes dejar que irse vaya! ¡Pertenece a los elves! ¡No! ¡Ya no! ¡Me pertenece, papá! ¡Papá! ¡No llore, si cabía! ¡No llore! ¡No llore! ¡Vamos! 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 ¡No llore, si cabía! ¡Quédense donde están! ¡No se mueva nadie! ¡No podemos dejar que nos atrapen! ¡Si resistimos, nos harán pedazos! ¡Dale tu Ritler, llano! ¡Sí, porá! Si nos entregamos, tendremos ocasión de escapar después. ¡Tal vez tengas razón! ¿Estos son... ¿Pigmeos? No, son un árbol. ¡Wimba! ¡Yumba! ¿Lista, Jane? Sí, estoy lista. ¡Ahí está! ¡Aúne! ¡Hola, Angela! ¿Qué oye más fuerte? Estamos cerca. ¿Cerca de qué? Ojalá lo supiera. ¡Quito! 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 ¡Traya Tordón, Quito! ¡Quito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Timba! ¡Timba! ¡Higo! 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 ¡Higo ¡Gracias! 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 ¡Deme la mano, J. Está muy oscuro aquí. ¿Lo oscuro, mi papi? Disimule su mierda. Trataré de hacerlo. Papá, quédate cerca de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué nos detenemos? ¿Pasa algo? ¡Nahua! ¡Sarzan, ¿qué es? ¡Está herido! ¡Nahua! ¡Auna! ¡Auna! Tiene que cambie de montura. ¡Lo sé, pero debemos seguir! ¡Pero papá, está muriendo! ¡Lo sé, es nuestra única oportunidad! ¡El cementerio de elefantes! ¡Si está muriendo, nos llevará ahí! ¡Papá, no puedes! ¡Estás herido! ¡No, no! ¡Estoy bien! ¡Eso es nuestra oportunidad! ¡Higao! ¡Higao! ¡Tarzan, Tarzan! ¡Tarzan, debemos ir también! ¿Entiendes? ¡Debemos ir! ¡Con él! ¡Aua! 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 ¡Una! ¡Aua! ¡Gracias! Es hermoso, solemne y hermoso, no deberíamos estar aquí Es riqueza, millones Parker, es verdad, lo sabíamos, ¿no es así? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué tienes, papá? ¡Vacan! ¡Papá! 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 Pasamos por este camino una vez Siempre hay algo triste cuando se retrocede Ha sido muy valiente Jane Encontré lo que buscaba Sé que en algún lugar donde van los cazadores Es feliz No puedo despedirme así Jane Un adiós Pronto volverá Harry Veo un gran safari Con usted a la cabeza Transportando marfil hasta la corta Solo que esta vez no habrá peligro Estaremos ahí para protegerlo en cada paso del camino Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!